Nos referimos a las redes del señor Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, en los prefectos y subprefectos a lo largo de todo el Perú. Ha surgido un nuevo personaje, una nueva aliada de sus intentos de inscribir su partido. Y lo que es grave aquí es que inscribir un partido no tiene nada de malo, pero utilizar funcionarios públicos como prefectos y subprefectos, claro que es malo. Carla Ramírez nos cuenta todo en el siguiente reportaje. Con prisa y sin pausa, ciudadanos por el Perú, el partido político de Nicanor Boluarte se sigue expandiendo por todos los rincones del país. Aquí, en la región San Martín, fuimos testigos de cómo el hermano presidencial va sentando las bases para inscribir su partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las presidenciales del 2026. No habría nada de malo con el emprendimiento político de Nicanor Boluarte si no fuera porque cada afiche, cada firma de los nuevos afiliados a su partido Ciudadanos por el Perú, CPP, está siendo recabada por funcionarios públicos, por prefectos y subprefectos del gobierno de su hermana, Dina Boluarte. Son las fichas de afiliación. La unidad de investigación de América Televisión tiene testimonios directos, uno a uno de los propios involucrados. Hay confesiones de parte que vienen con pruebas. Eso era una de las funciones que todo su prefecto debería llenar unas fichas para poder inscribir al partido político. ¿Cuántas fichas le pidieron? 80 fichas de afiliación. Todos los testigos coinciden en que esta mujer, la profesora Griselda Herrera, es la operadora política de Nicanor Boluarte para manejar a los prefectos y subprefectos a capricho de su partido en la región San Martín. El condicionamiento me refiero es que si no cumples las fichas, te vas al cargo. Si no afilias a gente. Si no afilias a gente, te vas al cargo. Drástica con los prefectos y subprefectos cuando no quieren obedecer sus órdenes, Griselda Herrera se amilana cuando la prensa llama a su puerta. ¿Dónde está? Ahí está la señora Griselda, la estoy viendo. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde está, amigo? Queremos entrevistar. ¿Usted es el señor Navarro? No, no. Señor, queremos hacerle consulta respecto a pagos. Esta historia comenzó en la capital, el 26 de noviembre del 2022. Aquel día se llevó a cabo en Lima el primer plenario nacional de comités del partido de Nicanor Boluarte, ciudadanos por el Perú CPP. Dina Boluarte, entonces vicepresidenta del país, era la anfitriona estelar. En ese plenario, Griselda me presenta al doctor Nicanor Boluarte Segarra y a su esposa también. Y luego, aproximadamente a las dos de la tarde, llega la doctora Dina Boluarte Segarra. El médico Armando Villalobos participó del magno evento partidario llevado por la profesora Griselda Herrera, íntima de los Boluarte, quien lo acercó a la crema innata del partido. Si hablamos en orden, ¿quién aparece primero? La señora Griselda Herrera, su esposa del doctor Nicanor, el doctor Nicanor y mi persona. Apenas fue gobierno el 2021, la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte nombró a Griselda Herrera jefa de Cali-Guarma en la región San Martín, cargo que tuvo que dejar tras escandalosas denuncias en su contra. Para agosto del 2022, Griselda Herrera reapareció constituyendo la ONG Alpay-Nipa-Guarmini, junto a la esposa de Nicanor Boluarte, Marta Reategui, la cuñada presidencial, a quien hemos captado llevando a su esposo a una y otra actividad. Las veces que yo he ido a la casa del doctor Nicanor, he ido con Griselda. Ella es la llave maestra que, vamos, yo tenía que ir. En el primer plenario de CPP de noviembre del 2022, se decidió que Nicanor Boluarte fuera el coordinador nacional del partido y que la profesora Griselda Herrera y el médico Armando Villalobos fueran los coordinadores regionales del partido en la región San Martín. Todo era paz y cordialidad. ¿Y qué se les pidió exactamente? Trabajo político, lealtad. Y de trabajar con un solo objetivo para poder participar en el año 2026. Disolver. Apenas dos semanas después del plenario del partido de los Boluarte del 2022, la mejor de la suerte les llegó. Pedro Castillo, el 7 de diciembre, fue depuesto y encarcelado por el autogolpe y Dina Boluarte tomó juramento como nueva presidenta del Perú. La gente VIP del partido CPP empezó su ascenso. Griselda Herrera se encargaría desde entonces de manejar en las sombras a todos los prefectos y subprefectos en la región San Martín. Ella tenía el poder, por órdenes de arriba, como siempre lo ha mencionado, por órdenes del número dos, que es el señor Nicanor, de ordenar tal su prefecto vaya, tal su prefecto no va, o tal lo cesas. El médico Armando Villalobos fue nombrado prefecto provincial de San Martín. La orden de su nombramiento salió de la casa de Nicanor Boluarte en San Borja. Yo viajo a Lima con la señora Griselda a la casa del doctor Nicanor Boluarte. Me respalda y lo indica al señor Víctor Torres que trate de ver mi resolución. A pocas semanas de asumir el cargo, el prefecto Villalobos se reveló ante la profesora Griselda Herrera que daba órdenes a los prefectos y subprefectos a nombre de Nicanor Boluarte y su partido. Yo remití un mensaje al doctor Nicanor, pero sin obtener respuesta. El mensaje texto decía que la señora está cometiendo intromisión de funciones hasta que llegó a crear Whatsapps para ella conducir las subprefecturas. Griselda Herrera, en efecto, creó grupos de Whatsapp con el nombre del partido de Nicanor Boluarte Ciudadanos por el Perú, donde sumaba ella misma uno a uno a los prefectos y subprefectos de la región San Martín. ¿Es un chat de qué índole, con qué tenor? Generalmente de la conformación del partido político. ¿De Ciudadanos por el Perú? De Ciudadanos por el Perú. En el grupo de Whatsapp CPP Tarapoto, Griselda Herrera y su esposo Fernando Navarro notificaban a los prefectos y subprefectos los avances en la inscripción del partido CPP ante el Jurado Nacional de Elecciones. La amiga íntima de los Boluarte hacía gala de estar presente en todas las juramentaciones de prefectos y subprefectos en todos los rincones de la región. Yo sentía, en este caso, una presión política y hasta un hostigamiento. Que ella tenía el poder de respaldo, como siempre decía, del número dos. ¿Y el número dos es? El doctor Nicanor Boluarte. El subprefecto provincial de Bellavista, Atiliano Delgado, dejaba el cargo cuando nos brindaba esta entrevista. Él se cansó de que su cargo dependiera de las órdenes del partido de Nicanor Boluarte a través de la profesora Griselda Herrera. Nos habían obligado que tengamos que hacer los comités provinciales. ¿Y de qué manera los obligaban? Para que podamos estar en el cargo, como siempre, ¿no? Porque caso contrario, no podíamos estar en el cargo. Los prefectos y subprefectos, en vez de trabajar para el ciudadano, debían trabajar reuniendo firmas para las afiliaciones que permitieran inscribir al partido de Boluarte ante el Jurado Nacional de Elecciones. Nos obligaban y chantejaban a la vez. Ajá. Claro. O sea, o me dan las fichas. Exactamente, porque se había comprometido con 10 mil firmas en la región Zamardín. Y mil firmas eran por cada provincia. La rebelión de prefectos estalló cuando, además de firmas, les exigieron bolsas de dinero para que la coordinadora del partido de Nicanor, Griselda Herrera, los administre. ¿Qué tal? Buenos días. A ti, hermano, amigo. ¿Cómo estás? Dime. Pero ahorita te digo, tengo de dos nomás para enviarte, no me entiendan los demás. Quiero enviarte hoy día, pero perdí tu cuenta. ¿Me podrías enviar tu número de cuenta? A ti, hermano, un favor. Aquí es por la agencia. Yo la recojo ahí, ¿ah? O me mandas un sobre y me dices dónde estás mandando y yo recojo, no hay problema. Ay, 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 de dos, 100 soles te estoy enviando, pues, ahora ya. Ya, está bien, está bien, te lo mando. Griselda Herrera recababa cuotas y hacía visitas a los locales de los prefectos y su prefectos con gigantografías y banderas del partido de Boloarte. Yo hablo de repente por todos, yo sé que otros quisieran participar, pero no lo hacen por el temor a una represaria que lo van a sacar de sus cargos. El subprefecto del distrito, la banda de Chilcayo, el San Martín, Max Sánchez, ha pagado cuotas, ha llenado afiches y se ha afiliado al partido de Nicanor Boloarte. Parte del trabajo es un requisito, estar afiliado a este partido político. Es un partido del hermano de la presidenta, del doctor Nicanor, que él es el encargado de ver estas actividades netamente subprefecturales. En los chats, Griselda Herrera y su esposo, Fernando Navarro, enviaban sendos reclamos como estos, cuando había demora de los prefectos. Se asumieron un cargo de confianza, asumieron sabiendo bien claro cuál va a ser el trabajo político y este pequeño trabajo de recolectar firmas para nuestra afiliación del partido político que nos encomendaron. Si no pueden hacerlo, no lo hagan y si no, caballero nomás, pongan su cargo a disposición, así de simple. Ya había cumplido el objetivo, pero ellos exigían aún más de lo que ya no podíamos. ¿Qué le exigían? Más firmas. ¿Más? Claro, más de lo que ya se había entregado. Lo que parece toda una trama de corrupción y uso de funcionarios públicos para fines políticos partidarios de la familia presidencial llega a escenas dramáticas de aquellos que son aplastados por el poder. Tenga mucho cuidado, me refiero a la señora Griselda. ¿Que le exigían las fichas? Sí, si en caso ustedes se dejan descubrir, nosotros no respondemos. La subprefecta distrital de Sauce, Ladi Saavedra, hoy sabe que para ser subprefecto en el Perú hay que pagar un precio muy alto. El pueblo necesita paz. Nosotros los subprefectos necesitamos tranquilidad. Por favor, estamos buscando al señor Nicanor Boluarte. En Lima, Nicanor Boluarte se niega reiteradamente a dar alguna entrevista a cuarto poder, pero en San Martín no fue difícil encontrar a puerta abierta a su operadora política y representante partidaria, Griselda Herrera. Hola, buen día. Señora Griselda, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ahí está la señora Griselda, la estoy viendo. ¿A dónde voy a ir? Queremos entrevistar. ¿Usted es el señor Navarro? No, no. Señor. Hay gente que alguna vez alucinó que tenía poder y efectivamente hoy tiene más poder y más poder. Con la historia en nuestro país de quienes han tenido poder en los últimos años y cómo les ha ido, ya debería saber alguna gente que mal utilizar el poder a la larga no trae beneficios, pero parece que cuesta aprender a algunos. Y mientras tanto, los ciudadanos sufrimos las consecuencias. Lo que nos ha sacado. Lo que nos ha sacado de la tierra. Sí. Lo que nos ha sacado.